Regresamos a Buenos Aires y nos fuimos a Azul, una ciudad que se llama Azul, está como cuatro horas, muy bonito ahí en Azul, regresamos y fuimos a Luján, a los lugares turísticos de ahí, me olvida el nombre, es la flor de loto, no sé qué, está hecha como de hélices, perdón, de alas de avioneta, es una obra de un escultor de ahí, muy 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 bonita, es como una, yo digo flor de loto, que de día la abren, y de noche se cierra, enorme que está, y a la Mafalda, a varios lugares fuimos allá, en Argentina, tenemos un amigo que vive allá, y ahorita acabo de regresar, fuimos a Italia 15 días, entonces encanta viajar también, pues cuando podemos, la República de México, me encanta viajar acá en México, me encanta el puerto de Veracruz, cada que vamos a Veracruz, veo algo bonito y algo, algo diferente, es hermoso, a mí Veracruz, mi rancho me encanta, Orizaba, mi papá son de aquí y de Arizaba, a mí, qué bonito, sí, entonces yo venía de chica, mucho de vacaciones aquí, entonces este, por eso, pues dijimos, vamos a, pasamos a por Orizaba, y nos quedamos ahí unos días porque, los antojitos de Orizaba, las garnacho, las melas, el chile, no, no, no le miento, ahorita estaba yo en la casa, en mi casa, y el café que yo soy cafetero el café de veracruz es una delicia invítale a un café de grano pero es de guerrero cuando se van ustedes yo trabajo en córdoba no han probado el volador no tienen cafetera aquí bueno yo en la cafetera lo pido el gourmet extra fino que es muy 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 para que no se tape la cafetera sí porque hay otro que es como más este granulado y este yo pido ese que tomo aparte está el de los porta el de la parroquia de veracruz y ahorita la ventaja ya todo lo venden en bolsita si yo siempre volador el café el postrecito donde está el camino la calle que hicieron una muy bonita ahí del parque de la calameda de la meda a la calle madera hay varios cafecitos que se ven por ahí te digo si me encaja venir a tomar un cafecito a ti ahí está muy bonito está café real está sobre calle real que tiene vista no trae perdón la plática son adoptadas ah si? son tres? si las tres son tuyas? esa es mi cuñada pero como mi cuñada se alivió pues se sintió que linda esta es mi cuñada que linda tiene 17 años esta tiene viejita esa tiene nueve la chapita chepita marihuana chapita chepita marihuana ah le gusta la moto o que? así le pusimos un reportaje en el canal 22 en el canal de la Monag no sé quién era y había uno ahí que compuso una canción o algo así que se llama chepita marihuana y nos hizo nombre chepita marihuana se iba a llamar laica después Natalia y después nos gustó chapita marihuana o chapita le dicen los vecinos y esta es la niña? esta es la niña? super cariñosa si se ve que es muy tranquila esta ya esta bien enfermita esta la llevas a correr pues que gusto conocerlos no hombre al contrario al contrario al contrario siiii siiii claro que si aquí dejen mi celular ya lo traes el celular yo originalmente soy de un pueblo que se llama Cuautlapan no sé si se ubicen no no si saben por la Catrera Federal pasan Iztac Sofitlán después llegan a Fortín entre Iztac y Fortín está un pueblito y un ingenio azucarero un pueblo es ejido realmente orgullosamente es un ejido porque hay claramente ejido de Guautlapan de ahí es mi familia de ahí es mi mamá mis abuelos me junté con mi pareja hace 20 años para acá y no dejo de ir al pueblo que me encanta caña, chayote, café o sea yo voy ay es cafetero ahí tranquila baja usted pueblito se ve la chimena del ingenio un cerro muy bonito que se llama Chicahuasca de niños íbamos ahí encontramos este cuentas de jade ahí encontramos cuentas de jade en el cerro este pues cachitos de casuelitas la verdad no se que a poco que cultura se estableció no 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 vieron pirámides ni nada ahí no hay nada de hecho el cerro parecía una pirámide por la forma en que está eh pensaban los más grandes de acá ahí en Guautlapan se llama Chicahuasca que significa creo que Nido de Águila órale y de niños íbamos a acampar y cuando no había tanta desorden como ahorita si no pues como dices que se llama tu pueblo Guautlapan 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 a lo mejor pasamos por ahí verdad a donde está viendo hacia hacia Jortín hacia Jortín un tejido muy bonito a mi me encanta mi pancho yo voy y soy feliz de que podemos los sobrinos jueguen sin que pase un coche pues tranquilo y luego va una vecina que es muy buena gente hoy porque ya falleció y emocionada así como la ardillita de Lara de Hielo que ya doña Lichita vamos a los chayotes vamos este jajaja se quiera trae todo dice ella ya dice crema ya dice postre ya dice este como conserva de chayotes y ahí el café de niño me tocó ir a cortar café ah que chido íbamos a los cerros de mi abuelito y este tenian cafetales tienen todavía sus abuelos ya si no pues ya cuando los ya no querían cenar era así de a las 8 de la mañana teníamos que estar en el cerro y bajar a las 6 de la tarde nos ponían nuestras tortitas a las no eran mayonesas eran frijolitos con huevito ajá ajá y un traste con agua agua simple sí 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 y sal vámonos al cerro a las 2 de la tarde comíamos nos relajábamos ahí un ratito y a seguirle y era re emocionante porque no sé si conozcan las las les llaman este algodoncillos ajá o con salud según cuando nos curáramos y como no había teléfono ni edad nos poníamos a cantar pues sí porque hemos hacía en esa época de moda sí 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 cuando los niños 10, 11, 12 años entonces la planta de café esa así era de hecho no lo que pasa es que la siembran en una bolsita de plástico ajá negra y nos tocó aparte ¿lo conocen el mecapate? no es un tejido como si fuera ay 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 perdón lo que le ponen a los niños para amarrarse el ah ok sí 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 los fajeros un fajero pero tejido ajá como de palma sí trenzado y acá tiene unas frutas ah sí entonces la reja o el huacal que llamamos la reja donde ponen la fruta ajá la amarrábamos y acá sí es cierto en el mecapal y acá la reja sí 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 que quepan 10, 12 plantitas y ahí vamos a hacerlo subiendo ah ya la bajamos y mi abuelito estaba arriba para implantarla con un clavador hacia los hoyitos cada cierta distancia cada metro y medio y ahí las iba plantando ay qué chido era emocionante cuando era una plantilla que le decíamos nos sentábamos así literal estábamos sentados en el pino las plantas de ese tamaño cargadas de café uno era amarillo y uno era el cereza el rojito así o sea nos emocionamos porque con una planta llenaba un tenate porque era amarrarse el tenate sí 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 de 5 kilos o sea en unas 10 plantas ya hacían unos buenos kilos tu abuela hacía el cafecito entonces recién así como sacaba lo tostaba y toda la cosa mi mamá lo traía traemos el café una parte lo vendíamos ajá mi abuelita o mi abuelito y otra parte era así como llegamos ahora le súbelo a la azotea sí a sacar esas son vivencias increíbles que no se olvidan se pudre el café por eso eres bien cafetero muchachos claro yo creo que me tomo 12 tazas diarias pero igual tomo mis dos litros de agua o más eh y agua simple invítale un café italiano a que este sale de volada del concentrado ese chiquito no se preocupe no se molesten si si se gusta así no 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 se molesten no se molesten ya pues era emocionante y que se ponga el café después lo bajábamos en un petate de esos igual tejidos ahi lo echaba mi abuelita que se secara cuando venía el agua metan el café lo enrollábamos al costal y a arrastrarlo pues estábamos niños tío ya que está bien se ha convirtido en un mortero eran así los morteros que eran de en un tronco de árbol con un hueco así ah de cuando un molcajete pero grandotote de madera y un palo ah para molerlo así y entonces él hacía con una jica lo hacía así y nosotros con el abanico ajá el grano caía y la basura para que la basura vamos a hacer carreteritas y queda viviente todo está alrededor de mi tío ya que estaba eso ahora sí le toca el torneo aparte mi familia es de hacer en leña la comida ahhh y tenían fogón me imagino braceros secuador de madera con cenizas le ponían las ladrillos y una base de acero ajá o varillas y ahí ponían la cazona y este ponían el comal de barro le echaba azúcar el olor nos costaba ya estamos todos no no ya ya que está costado ahora sí ahora el niño nos toca una base de madera y el molinito ahí estamos moliéndolo moliéndolo ya me cansé ahora yo ahora mete el dedo ahora tú ahora yo pero está re gordo si si pero lo hacíamos si ahorita que me gustó es una maravilla no pues era era todo un lujo eso en esas latas de galletas de antes le ponía una bolsa y él o sea la bolsa dentro de la lata ya es más tiempo a la cena pues imagínate nosotros estábamos fascinados en San Luis Potosí nos tocó en un ranchito en un ranchito ¿verdad? tomar café con unos viejitos que fuimos para ahí está el video por ahí entonces nos dieron un café nos dijeron que era del café que ellos tenían ahí sembrado hay como y él fue ahí a donde lo llevó a donde tenían la mata del café y arrancó una bolita verdad de café sí varias y dijimos fíjate el que nos haya el que nos haya tocado que recién recién estaba tostado molido y todo fue una cosa para nosotros imagínate él o sea que lo venía y aquel de toda la parte están tostando agarramos quemamos pero la azúcar no era tan rica o es que lo agarraron así con las manos del polvito entonces estábamos emocionados con eso imagínate imagínate le tocó hasta sembrarlo claro cosecharlo teníamos el caballo luego en el caballo también y luego nos agarraron aguacero bueno era eso era emocionante sí el bulto de 45 o 50 kilos nosotros chamacos menos de 10 años ahí veníamos y era bajar el cerro y había un barranco y cuando nos íbamos acá nos agarramos de la rama y el costal se iba mira la risa o sea los pantalones llenos de losro o sea era un sí 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 era diversión para nosotros después la caña igual eso sí no me gustaba tanto ah no esa pica no con los machetes sí sí tiene como las hojas tienen como espinas y amarrar las cañas ya por cada eran 20 cañitas y amarrarlas si es una picazón se corta uno la mano si 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 las hojas te cortan eso no me gustaba mucho eso no el chayote si pero cuando era de soja el chayotal las hojas ya amarillentas con una navajita ah ok las hojitas y ahí podemos encontrar el chayotesle que es la raíz del chayote igual se guisa ah ya no sabía como un jengibre pero enorme si si ese se guisa o sea se hace con huevo escoto y todo ah chingao el chayotesle que le llaman y este las hojas no no las consumimos nosotros pero era igual emocionante ir a al chayotar a cortar el chayote luego hubo un tiempo en que se mandaba para Estados Unidos para Canadá si el chayote tenía un rasguñito ya no pasaba ya no pasaba y ahí lo botaban ah si o sea eran épocas en que la caja valía en ese entonces no se 800 pesos una caja si si el café igual valía 10 o 12 pesos el kilo ahorita no se cuanto cuesta y mi hermano el que sigue soltero el si lo sigue cortando y mi mamá lo ellos siguen con el mismo proceso de haciéndolo tu mamá vive allá allá vive oh que chido 77 años debe tener y mi tía 82 la más grande ahí siguen orgullosamente guaduilapeño ah que padre ah que chido pues que gusto conocerlos espero verlos mañana para darle un café ya no tengo mucha alegría es una promesa como se llama usted Adriana si ella se llama Gabi ah con mucho gusto no por gracias por pasar a visitarnos que emoción para mi no hay necesidad de que traigas café son los primeros youtubers que los rusos reaccionan, han sido unas cubanas, se me parte del alma verlas es que no conocemos lo que tienen allá ustedes, el 90% del productor no los conocemos el otro día vi uno de los cubanos que trajo a su mamá a México y andaba en el tiangue emocionada, pues llevan un tendedero, una fibra, un cepillo, dices no, eso acá está de risa ir aquí al palacio de hierro es lujo para nosotros, pero ellos es imposible, uno que vino al mcdonald's emocionado con la sala de mcdonald's, ya ni casi lo hacen, no, yo la verdad esa madre no pues está como uno aquí por ejemplo, esta vista que tenemos aquí es hermosa, los que viven aquí yo creo que ya ni lo hacen, la casa de ustedes, la casa de ustedes, estuvo a la azotea que ahorita me subí a tender mi ropa y se ve el teleférico, mi azotea se ve el teleférico, pero ya lo ves como normal tú, si, no he subido, de hecho me ropa la lavadora, me tomo un cafecito, hice otro mandadito y ahora sí con más calma y con aquí, el pase cuando nosotros estamos bien, no, nosotros despertamos a las 10 muchachos, pero nos dormimos a las 4 de la mañana, ¿a qué hora te duermes tú? normalmente a las 12, yo la noticia no le sabe la noticia en la tele, mínimo 2 de la mañana le pones like, si, ya le dicen a mis amigos, vean esos videos y ahorita que vean las fotos se van a emocionar les gusta todo eso a los chamacos, ah pues echanlos andar, sí, 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 a mí sí, me gusta mucho ver los videos de youtube, más que twitter o tiktok y eso, me gusta más eso, además es como que más reales tú no, y tú, y ahí tú escoges que, nosotros estamos tratando de hacer los videos, pero así como lo más natural que se pueda, sin tanta edición y tanto, o sea, como así ahorita, lo natural a mí, a mí además es esto más real, porque luego los de tiktok ya están como que inventados, ¿no? ya están así como que vamos a grabar es que nosotros empezamos a hacer videos para, para la memoria de nosotros, ¿no? y los hijos, los nietos y los que se vengan, amigos de todo y, pero vamos conociendo gente así como tú y se van agregando, entonces vamos poniéndolos de su pueblo y así se va la cadenita como nos dijo una amiga ahorita que viajamos, se vayan y platíquenos, o sea, ustedes van a ser mis ojos allá ajá, sí, 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 sí muy bonito el viaje que hicimos, ¿eh? sí, no, no, es que... hicimos a Eslovenia... fíjate nomás, no me imagino, fíjate nomás chublar si Dios quiere y todavía tenemos salud por allá, vamos allá a la gente yo prendo la tele y aparece una imagen en la televisión y digo, ay, qué bonito lugar, lo googlee y era el lago Blen en Eslovenia fíjate nomás, y andabas allá y si no, si, sí, a saludo, y no, o sea, ahí tengo fotos y más... claro, estoy emocionado, sí y de acá de México ni se diga, me encanta a mí la artesanía ya fuiste al museo al df tengo hasta una ciudadera que me dio mi hermana que es de mujer nunca me la pongo la frida con moñitos y piedritas la tengo guardada tamizas calcetas un billete de la lotería de frida calo tengo como 20 libros pero la historia que me encanta que esa casa la hizo un virrey para su hijo era una casa de descanso que venían de méxico en carretas y así era una casa por el clima y así entonces se la regaló al hijo de esa casa que el dueño es el del palacio de los azulejos el restaurante samba en un libro y éste y se regaló al hijo era una casa por eso y después quitaron a los ancianos y lo llevaron a otra casa y ahí se hizo el poliforum de hecho los ocho días que a comer ahí porque salió mi sobrina de la secundaria y hay un restaurante ahí tiene como 10 restaurantes ahí sí sí se ve muy bonito y tiene el museo del vestido el de grigri está hermoso hay que ir porque le digo oye se vuelve un niño ahí quieres ver todo como niños y ustedes no van a pagar porque son visitantes y son visitantes distinguidos porque los orizabeños no pagamos con la gente pero ustedes no los conocen está muy bonito a mí me encantó la zona de los vestidos típicos del país y de acá de la región de veracruz a cosas que ni se imaginan uno que hayan orizado ahí el jardín está enorme está muy lo mismo nos llamó la atención en la noche se ve muy bien como le llaman es así con las luces musicales tiene un nombre mapa no sé qué una cosa así que bailan como la fuente no que reflejan así figuritas en él y el panteón está la piedra esa y está la estatua de la niña ese monumento a niña dicen que es una es un estacho de mármol de carra italiano que era una niña de hijos italianos se les murió como de 5 años y para honrarla mandaron a tener un escultor de italia y el mármol de italia hizo la figurita y está un angelito así está la niña costadita la leyenda porque es una leyenda realmente que la niña de la noche sale a jugar según que cuando está el sol el ángel las hace las alas para cubrirla es una leyenda de hecho en los libros de leyendas de orizaba que está ahí ahí es muy conocida el panteón está hermoso ni miedo y hay recorridos en la noche también a mí me fascina porque todos vamos desafortunadamente cuando vamos a un entierro siempre vamos a conozcamos y a la piedra es un monorito hay un municipio que se llama zongolica yo no he ido pero mis hermanas apenas está lloviendo que hay una cascada que es una de las más altas de méxico casi nadie la conoce es enorme enorme y hay una parte que va una ganchita y entre una una cuevita todo y apagan la luz está o sea total ahora le dije pues ahora sí ya no me quiero ir ya me quiero con ustedes no 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 pues ya no ahí te hacemos un cuarto atrás no te preocupes ahora le pues no gracias por pasar órale ahí se ponen de acuerdo que te venga a tomar un cabecito órale pues no te mojaste se cumple año mi sobrina cumple año mi sobrina y este le van a hacer un placer es pie pero debe ser bien desbaratado no es que me vende la amiga ay muchas gracias este escudos que luego venden para bordar tengo desde barrio de argentina pero no los tengo los guardos me encanta es este gourmet es el que decía el que yo tomo es ese no pues gracias por este gesto es mi vicio el café huele rico si nada más lo huele digo el siento con un tapo mil venas pues si tiene chance a ver si luego el fin de semana o algo para ah pero es que tiene mucho trabajo ¿verdad? pero la noche llega muy tarde ¿o qué es? a las nueve y media ah pues le cae si te tomas un cafecito yo le mando mensajito si tienes ganas para tomarte un cafecito el pie es bueno eh nada más que te digo bien desbaratado no te preocupes ese rato nos lo echamos con un cafecito venía grande pero lo partí en ahora si que en partas para darle a mi compañero de trabajo yo me tomo un cacho de otra persona les voy a llevar un cachito aunque sea a mi me desbarató pues ahí se lo disfrutan me voy a decir es el compromiso muchas gracias ahora disfrútenlo mucho se van cuándo el lunes en la mañana el lunes en la mañana ya vi más videos ¿eh? es un tan corriente no voy a poner tu y lo pones no no ni lo ponga no ya eres parte de nosotros muchachos muchas gracias si 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 para tomar un cafecito gracias miren que rico huele a ver ay muchachos huele fino huele más rico bola de oro se llama miren que rico vamos amor fíjate gallo esto es de mis gallos si hay que invitarle un cafecito miren bien rico de manzana ya ha hecho ya para después de comer no pues si oye que rico está miren 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 un sabor bien sutil no está palagoso ¿no? empalagoso estamos pues empalagoso que rico huele este café si estamos de compra y donde dijo que era de de aquí de 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 jalapa de jalapa vámonos pues porque tenemos que ir con toñita verano